La asociatividad de empresas es lo que genera realmente un gremio que sea sostenible y sustentable en el tiempo, por eso apuesto al clúster de la industria de la música, porque Colombia en este momento es potencia de contenidos musicales y entretenimiento, más habíamos sido un sector muy informal, entonces si queremos crecer, si queremos establecer políticas que sean justas para el sector, la única manera es unirnos, aldeñarnos, para poder interlocutar directamente con los centros estatales encargados y poder negociar prebendas a beneficio de todos. Articular a todos estos jugadores potencia las posibilidades de la industria, da la posibilidad de crecer juntos y tanto de articular esfuerzos, por un lado, y por otro lado creo que también es muy importante que el hecho de este tipo de asociatividad permite también incidir en el diseño de las políticas públicas al poder tener una voz unida ante las instituciones. También el crecimiento profesional nos ayuda a profesionalizar como los perfiles dentro del sector y valorar lo que hacemos. Aquí están presentes grandes disqueras, están todas las asociaciones importantes, están importantes artistas, así como managers. Todos podemos ser parte del clúster y hablar un mismo lenguaje, o sea la música es el lenguaje que nos conecta, no debemos vivirnos por géneros, estamos trabajando en propios momentos de una industria, de una generación de una mejor calidad de vida para todos, pues creo que formalizarnos como tal es interesante. Es el espacio para encontrarnos y poder hacer cosas reales, para poder proponer cosas reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!